Os aseguro que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se gozará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque llegó su hora. Pero cuando ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del dolor por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. Pues así también vosotros tenéis ahora tristeza, pero os volveré a ver y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. En aquel día, no me preguntaréis cosa alguna. Os lo aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo concederá. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, aquí el Señor Jesús nos está diciendo que la experiencia que tengamos de Él es lo que nos va a dar esa alegría que nadie nos las pueda quitar. Y así como la muerte del Señor dio tristeza al corazón de los discípulos, así su resurrección transformó sus vidas. En nosotros también podemos vivir esta experiencia de esta alegría plena por la presencia del Señor Jesús en nosotros. Esa alegría que nadie nos puede quitar. Vivir con un corazón que ama a Jesús y ama a sus hermanos. Vivir con un corazón que vive el mandamiento del amor, ámense como yo les he amado, es vivir en esta alegría de la presencia del resucitado con nosotros. Por esto Jesús nos habla de una alegría que nada ni nadie nos podrá quitar. Es la alegría de su resurrección. La alegría de la experiencia de su presencia viva en nosotros. La alegría entonces también de la presencia del Espíritu Santo que Él nos promete y que Él nos ha enviado. Es el vivir cada día en ese ejercicio, siempre de dar el salto de la tristeza a la paz y a la alegría de Dios con nosotros. Ese Señor que cada día se nos presenta y nos dice la paz esté con ustedes, porque Él vive con nosotros. Y una alegría que es el gozar esa presencia de Dios con nosotros, ese Dios fiel que nunca nos va a fallar. Por esto mis queridos hermanos, lo sorprendente y lo más maravilloso de nuestra fe es que nosotros a pesar de esos días de prueba sigamos experimentando la fidelidad de Dios para dar el salto siempre de nuestros momentos difíciles y de la tristeza a esa alegría que nadie nos podrá quitar porque Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros, Dios es fiel y nunca nos va a fallar o a dejar. Que aprendamos a vivir en esa alegría de la presencia del Señor que nada ni nadie nos podrá quitar. Que Dios les bendiga.